La mano arriba, segura sola, da media vuelta, danza joduro No te quito ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza y saque el duro Balança que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver mi circuito, balança que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi. Es para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro. Oi, 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 oi. Ama te que sairá con basa. Amatex, I am Pumbaza Pumbaza ¡Danza Kuduro! ¡Nutenko! Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Amatex, I am Pumbaza ¡Neto! ¡Ay, oh, yoy, oi Baza Gracias por ver el video.